Victoria de la Real Sociedad de la Noeta ante el Real Betis Balompié en un partido en el que la fragilidad defensiva de un equipo y de otro eran la tónica dominante pero con una Real Sociedad que ofensivamente se ha propuesto mucho más que el Betis. Con la posesión del esférico, con la posesión del balón e intentando entrar constantemente por la banda izquierda o por la banda derecha del conjunto bético intentaba crear peligro una Real Sociedad que como decimos ha sido claramedecedora del triunfo de la Noeta ante un Betis plano sin ideas durante todo el encuentro. Un partido que en la primera mitad acabó 0-0 siendo mejor la Real Sociedad pero 0-0 y que ya en la segunda parte una jugada de Oyarzabal por la banda derecha ponía un centro desde la frontal del área cerradito al segundo palo y allí Carlos Vela empujaba la pelota al interior de la portería de Antonio Adán para darle ese triunfo con ese solitario gol a una Real Sociedad que supera al Betis en la tabla. Estaba prácticamente igualados a puntos y que hace que respire un poquito más antes de este parón por compromisos internacionales. Como decimos vale el gol de Carlos Vela, ganó la Real Sociedad al Betis 1-0 en la Noeta.